¿Qué hay gente de YouTube? Estamos en un nuevo video Bueno, bueno Sé que creo, creo que esto lo voy a subir El jueves, el sábado, el domingo No, creo que lo voy a subir mañana, hoy Hoy jueves Pero de todas maneras Este video que estoy grabando ahorita No es porque, es nada más porque Les había dicho a muchos amigos, a muchas personas Que yo iba a subir un video Porque me habían dicho, ¿Cuándo subes el video? ¿Cuándo subes el otro? Y les dije, ya iba a subir uno Por lo menos uno de un aviso Este, yo tengo un canal Con un amigo, se los voy a dejar en la descripción Y otro con mi primo También se los voy a dejar en la descripción Bueno, el de mi primo Este, hicimos un aviso Para ver qué les parecía A las personas de nuestros suscripciones Subscriptores De nuestros subscriptores Para ver qué opinaban Sobre nuestros videos y empezaron a decir Que sí, que lo lo otro y que la la Bueno Después de eso Nosotros después del aviso Nos seguimos apoyando Y seguimos subiendo videos Les voy a dejar y les va a gustar el video Vamos a empezar a seguir subiendo Y ni miras Bueno Este, y quería darles un aviso Ahorita me motivaron ustedes Mis amigos Ay, güey Me motivaron ustedes Creo que los únicos que van a ver mi video Son mis amigos Pues ustedes me motivaron A seguir con este canal Con todo esto que tengo Y gracias a ustedes Voy a seguir subiendo videos Ahorita creo que voy a subir un video con un amigo No sé Jugando Minecraft ¿Les gusta el Minecraft? Déjenme en un comentario Que quieren Que quieren que juegue Pues cualquier juego Lo puedo Lo puedo jugar Eso está claro Pero bueno Eso es un aviso Un aviso previo Sobre Que ya voy a empezar a subir videos Ok Que voy a empezar a subir videos Y que ya Me voy a poner serio con esto Y tal vez gane millones Cuando sea famosa No es cierto Nunca voy a ser famosa No es cierto Sigan el video anterior Sería famoso algún día Y bueno Pues tengo que irme Ya Es un poco tarde creo Nah, no es cierto Bueno Los dejo aquí Y ya subiré nuevos videos Si les gusta mi canal Suscríbanse Denle like Si les gusta el contenido Y nos vemos en otro video Chao